¿Qué dijeron en el on-plug del Molotov? No, papá cocheo. Vamos a acompáñenme a ver esta exposición de Carlos Santrigo en Retromovil. Si también en estos países hay ferias de autos antiguos, pónganlo acá abajo en los comentarios. ¡Saludos! Vamos a conocer carros antiguos a ver qué les parece. Hay muchos modelos muy raros y exóticos. ¿Qué dijeron en el on-plug del Molotov? ¿Qué dijeron para cortar? Sí. ¿Qué dijeron en los comentarios si en estos países también hacen este tipo de ferias? ¿O en dónde más hacen? ¿Y qué carro les gustó? No se hagan, ¿eh? No, esta madre si te atropella y te mata, ¿eh? Cadillac. 1954, El Dorado. ¡Muy nomás la pinche! ¿esh, qué hagan, Rae? ¿Qué hagan, Rae? ¿Qué hagan, Rae? Si, ¿qué hagan, Rae? ¡Gracias! Este es un Chrysler 1970-3200 Wow, Mercedes-Benz 1960 ¡Gracias! 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 Este es un Zombie 1960 modelo Alpine Serie 1 ¡Gracias! 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 Este es un Renault 1962 Fluoride ¡Gracias! ¡Gracias! Estos de Fairlane no se andaban con payasadas ¿No? ¡Gracias! 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 Ford 1955 Firelane Skylander Skylander y este es un año posterior 1958 que ves esos pinches colores menta un blanco Super zoom en el tablero Para que lo vean que raro está Es para 1959 Y el emblemático Volkswagen Cabriolet 1966 Que bien chido Ah este era el del santo Es un jaguar creo La Alcy Jaguar 1965 Está bien chido ¿A poco no? Este es un Dinalpin Renault 1966 Este es como me gusta Venga el frente Este color amarillo Está bien chido ¡Gracias! Este es un Stuttbaker de 1950, modelo Commander ¡Vean el frente! Este es un Fiat de 1949, modelo Topolino Este es un Austin Halley de 1960, modelo Sprite ¡Está bien chido! ¡Ah, mira este! Este está bien padre, chequenlo Este es un BMW ¡Ajá! En 1957 ¡Wow! ¡Ajá! 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 ¡Está bien chido! ¡Ajá! 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 ¡Ustedes vayan al desmadre! ¡Ajá! Bueno, hasta luego ¡Ajá! 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 ¡Ajá!